Hoy más temprano del Senado que no votó el desafuero de Guido Manini Ríos. Recibimos ahora para hablarte este tema del senador de Frente Amplio, Oscar Andrade. Buenos días. Gracias por venir, bienvenido. Un gusto estar por acá. Bien, parte de lo que dijiste ayer es que mucho se habla de, bueno, quién votó, cuánta gente votó a Cabildo Abierto y a Guido Manini Ríos en su momento sabiendo además de esta situación. Pero habías dicho, bueno, pero él decía que no se iban a parar en sus fueros. Sí, fue contundente. O sea, la postura de Manini en la campaña fue jamás voy a empararme en los fueros. Ni siquiera colocó alguna duda, porque lo que surgía es... Pero vos decís que la gente que lo votó era votar en él con esa promesa. Ayer hubo un argumento que decía, fue el contraargumento. El argumento decía, bueno, pero todos sabían que Manini estaba imputado, igual lo votaron. Y bueno, sabían que estaba imputado y además sabían que no se iban a parar en los fueros. Las dos cosas sabían. O sea, quienes lo votaron, yo supongo que puede haber quien lo votó que no sabía ni una cosa ni la otra, ni que estaba imputado, ni que no iba a ampararse en los fueros. Pero las dos informaciones estaban muy sólidas. Cualquiera que estudiara el tema con un poco más de profundidad tenía claro que iba a ser lo imposible por ampararse en los fueros. Porque de hecho, si hubiera tenido intención de declarar ante la justicia, de concurrir ante el jugado, hubiera hecho. Porque de hecho fue llamado a declarar. Y lo que hizo fue presentar, hacer una maniobra judicial. Porque con todo el derecho del mundo, ¿no? Todos tenemos derecho a presentar recursos de inconstitucionalidad. Pero cuando el recurso de inconstitucionalidad lo presentas es un tema que ya juzgó la Suprema Corte. O sea, y no cambió la integración de la Suprema Corte desde el momento de la sentencia anterior, tenés claro cuál va a ser la sentencia. Y el único efecto que genera esa presentación de recursos de inconstitucionalidad es tener algo más de tiempo. ¿Qué pasa en ese tiempo? Sos electo senador. Pero si esto puede ser una interpretación legítima desde afuera y tuviéramos alguna duda, lo dicen los propios cabildantes. Luz lo declaró de manera abierta en un programa, te creo, contigo. Dice, no, no, nuestra estrategia es tratar de ganar tiempo y después que ganes tiempo vamos a generar la condición. Yo cuando escuchaba ahora que debiera haberse tenido el detalle del último audio, porque todos tuvimos acceso al pedido del fiscal, del último audio, de la investigación de la última prueba y no anticipar desafuero, sí, desafuero, no. Cabildo Abierto estaba planteando la posibilidad del desafuero desde octubre del año pasado. O sea, cuando traza esta estrategia judicial, ya estaba diciendo mi dirección. O sea, las palabras de la senadora decía, ahí tendrían que haber sido para Cabildo Abierto, que es el primero que anuncia que su estrategia es ir en dirección de ampararse en los fueros y no aclarar el tema de la justicia. Lo que de alguna forma también te inculpa. Vos decís, esta maniobra judicial demuestra que tenés mucha debilidad de no salir condenado ante la justicia. Ahora, Oscar, sin duda que la jornada de ayer fue una jornada incómoda para Cabildo Abierto y para Manini Ríos. Y para el Partido Nacional. Si querés, por añadidura al Partido Nacional, porque implicaba deshacerse en algo que Manini Ríos había dicho muchísimas veces. Ahora, yo no sé cómo lo viste vos, pero sin duda que también fue una jornada incómoda para el Frente Amplio, porque se tuvo que exponer a que Manini Ríos y a que toda la coalición de gobierno le enrostrara las contradicciones que tuvo en el accionar el Poder Ejecutivo sobre este caso. La pregunta es, ¿a quién creés que le mintió Tabaré Vázquez? ¿A Gabriel Pereira o a Rodrigo Morosoli? ¿O a quién creés que le dijo la verdad, para no ser tan duro? Porque Vázquez incurrió en contradicciones que... No puedo saberlo yo, o sea... Primero vamos a escuchar las declaraciones de Vázquez ante Morosoli y ante Gabriel Pereira para después hablar sobre eso. Dale. Cuando en un medio de prensa sale lo que un periodista investigó y publica, a mí me tomó de sorpresa porque yo no leí todo el expediente. Yo había leído el expediente, me había informado del fallo del tribunal y de la carta del comandante general Guido Maní. ¿Y nadie le avisó en ningún momento? Yo no lo sabía, yo me entero, reitero, por el medio de comunicación, que en la tarde del sábado miro por el celular para ver las noticias del día y en uno de los portales me entero de la situación. Perdón que lo corte en este momento, doctor. El ministro Merendez, en esa oportunidad, ahondó en las confesiones que Gavazo compartió en esas audiencias del tribunal de honor respecto a la exposición del cuerpo de Gómez Sol o detenido y asesinado en marzo del 73 o algunos detalles sobre enterramientos, una cosa que después surgió en la luz. ¿Ya tenía ese grado de conocimiento del ministro Menéndez sobre el contenido del... Sí, efectivamente. ¿Recuerdas qué fue lo que le dijo? Sí, me comentó en ese tribunal que había existido una disputa, una discusión entre Silveira y Gavazo referido a un par de hechos ocurridos durante la dictadura. La muerte de Gómez Sol y lo que pasó, me lo comentó Menéndez y también que se había mencionado el caso Gelma. Pero yo no sé si han dos, pero sí que me los comentó, efectivamente me los comentó. Sí. Una de las dos veces mintió. Ah, pero las dos cosas. Dice, no leí el expediente y después dice, sí, el fin de febrero, 20 de febrero, es por ahí, ¿no? 20 de febrero, reunión con Menéndez, le pueden haber comentado lo de Gavazo y Silveira. ¿Cuál era el centro de preocupación del Poder Ejecutivo? Yo interpreto, el centro es que la gravedad es que los tribunales de honor que fueron convocados para entender o interpretar que estaba horadado el honor de las Fuerzas Armadas por los vuelos de la muerte y 28 homicidios en tres instancias, deciden que eso no es el horadado del honor. Yo imagino, ese es el centro de preocupación. Eso no es consistente con que cuando se remueve a Manini y Ríos, se pone a José González que ha integrado esos mismos tribunales. Y que quedó, sí, sí, claro, pero digo, ¿cuál es el centro de...? Ese fue un error sin duda. ¿Cuál fue el error más importante de haber puesto a González? No haber sacado a Manini antes. No, pero Andrade... Voy a la circunstancia. Pero perdón, ese es el centro, ¿no? Pero él le dice a Gabriel Pereira, me enteré cuando salió la nota... Del detalle de las declaraciones. No, de todo, no sabía nada. No había leído el expediente. No, no sabía nada. Dice, no sabía nada de esto, me enteré cuando salió la nota. Y luego al fiscal le dice que no, que sabía que Menéndez le había contado. Es decir, a uno o los dos le mintió. No había leído el expediente. Pero es una pregunta más para Vázquez que para mí. Sí, yo sé que Vázquez no da entre... Voy de vuelta al centro de la discusión. ¿Cuál fue? Que ahí yo considero dos errores. Uno, no haber sacado antes a Manini. Manini sostiene a fin de diciembre el planteo de los familiares sean mercaderes del odio. Sostiene, bueno, su actitud política en toda la discusión de la caja militar con críticas al ministro. De Manini ya hablamos con Haciaí. Teníamos una circunstancia, pero me estás preguntando de Vázquez. Estoy diciendo, ¿cuáles para mí fueron los errores? No haber sacado antes a Manini, haber colocado a alguien del mismo tribunal que se había expedido. Ese es más importante como error que las declaraciones de Babasso. Vos decís, ¿las declaraciones internas? Y sí, los mandatos de jurídica, no te trajeron todavía el detalle de cuáles fueron los alcances. No tenía todavía información si ese tribunal había informado o no había informado. De hecho, sí había informado. Ahí hay un tercer componente que puede ser error. Haber enviado la veña con el pase a reforma colocando como centro la no información cuando, de hecho, los tribunales se informaron y la responsabilidad estaba concentrada en Manini. En todo caso, el pasaje a reforma tendría que haber sido colocado por la valoración política contra la justicia. Que además, el tercer componente grave es que el comandante en jefe anexa al expediente ocho carillas donde además dice este es el sentido de toda la fuerza. No creemos en la justicia. Que es el problema institucional más fuerte. Ahora, eso la justicia lo investigó. O sea, el fiscal lo investigó y lo que sí entiende es que hubo orientación del Poder Ejecutivo desde ese momento. Lo constatan funcionarios con 25 años en el ministerio que no tienen nada, no son de confianza del Frente Amplio, que fueron orientados a comunicar a la justicia desde ese primer momento. contradicciones en la declaración, seguro, investigación del tema y constatación en el tema de que se trabajó para enviar a la justicia desde el fin de febrero, también surgen hechos, no piñones, sino hechos con testigos que afirman, y repito, testigos de carrera del ministerio de mucho tiempo, que la decisión, si bien yo creo que ahí tenías una triada, o sea, qué hacer con Manini, sacarlo o no sacarlo, qué hacer con la homologación de los fallos, que también es un tema polémico, a mí me decís, por más que... Menéndez quería no homologar. Claro, por más que eso impactara en que te iban a pegar igual, porque voy a decir, bueno, al no homologar no sancionaste a Gavazo y a Silveira, o sea, esa podía ser una interpretación, al no homologar el resultado concreto es que no los pasaste a reservo y no los sancionaste y terminaste defendiendo en lo práctico, pero el homologar, por más que digas en la homologación, lo homologo pero no comparto los criterios por los cuales está la sanción, deja una zona complicada. Ese es el escenario que tocó el Poder Ejecutivo, muy complejo. ¿Y por qué? ¿Qué explicación tiene Andrade para que en esa homologación, que se dice homologo pero no comparto y se hace, se pone que no se comparte que la condena que tienen por 28 homicidios por el segundo vuelo no se ha tomado en cuenta en el tribunal, pero no se pone nada de lo de Comenzoro y lo de Pérez Silveira y no se anota nada? No, es que no tendría que estar en la homologación. ¿Por qué no? A mí me decís eso tendría que estar en la justicia. Lo que sí creo que si hubiera robado un gran dolor de cabeza se enviaba a la justicia a derecho y no se tomaba el trabajo de separar expediente por expediente. ¿Y ese tomarse el trabajo no era una manera de dilatarlo para que nunca ocurriera finalmente? Yo creo que no. Lo que digo es en términos prácticos, en términos prácticos, la decisión de pasárselo a jurídica para que defina colocar la información relativa a cada caos y no mandar las 850 fojas de derecho a la fiscalía hubiera sido más salido de la zona de duda de esos días que pasaron del 20 de febrero al 30 de marzo. Ahora, que en la homologación no había que poner nada de Gabasso y Silveira me parece que no. Eso es en la justicia, no en la homologación. Se podía poner. O sea, se podía haber anunciado públicamente que tenemos un hecho grave. Eso también. Tenemos una circunstancia que es grave en términos de delito de lesa humanidad. Yo no estoy para interpretar no sé interpretar por qué no se hizo qué cosa. Lo que sí digo es así como esto se investigó y se demostró que el Ministerio de Defensa razonablemente trabajó en la dirección de presentar el tema de la justicia no pudo demostrar la defensa de Manini durante el año que haya hecho algo para comunicar a alguien. No pudo. O sea, en todo el año desde que recibió por primera vez por los tres integrantes del tribunal la información de delitos de lesa humanidad no lo pudo demostrar. Y decidió evitar que lo tenga que demostrar ante la justicia. Ahora vos decías lo de González nombrar a González fue un error. En realidad si uno mira cómo se dieron los hechos tiene que hablar de varios errores, ¿no? Porque Vázquez cuando remueve a Manini pone a José González cuando sale la nota del observador saca a González saca a los integrantes del tribunal de honor remueve a Menéndez que se estaba muriendo a lo que Menéndez termina publicando una carta. O sea, estamos hablando de un montón de errores si se quiere si uno toma como verdadera la última declaración donde Vázquez dice que sí sabía y que se estaban actuando en consecuencia. El más grueso de todos. Si se estaba actuando en consecuencia nunca se debió haber removido a Menéndez en la situación en la que estaba. El más grueso de todos en términos de valoración crítica de nuestro papel con las Fuerzas Armadas es que 15 años después de gobierno frente amplista tenemos una oficialidad toda que termina entendiendo que crímenes de derechos de humanidad no afectan el honor de la fuerza. Eso es lo más dramático. Y tenés un presidente o tuviste un presidente que no supo valorar eso en su momento. Y antes colocamos a Menéndez como antes jefe. Bueno, a eso le quiero decir la relación del factor militar toda merece una autocrítica de frente profunda sin duda. Sin duda toda. El factor militar que no democratizamos las Fuerzas Armadas es evidente si tenés altos mandos que su perspectiva es la que interpreta a Manini en la carta que acompaña a los expedientes que es la justicia en Uruguay es una justicia que no funciona en los temas de derechos humanos y que nos persigue de manera cruel bueno, tenemos un problema. Y si tenés un tribunal de honor que después de que la justicia falló en todas las instancias porque los casos que coloca Manini son casos que tuvieron apelación que falló por lo tanto que el propio sistema de justicia en sí mismo corrige. Ahora, que fallan todas las instancias y decís no hay mérito en nuestra opinión para considerar que Gabasso y Silveira mire quiénes hayan faltado el honor por crimen de deshumanidad estamos en un momento pero ahora sabemos que esos generales quisieron ir a la justicia quisieron ir a la justicia y Manini les dijo que no que siguieran adelante y el Frente Amplio de esos generales no eligió a los que quisieron ir a la justicia eligió a Manini que es otro motivo de incomodidad de la justicia Las dos cosas esos generales quisieron ir a la justicia y eso es lo que termina investigando al fiscal inculpa a Manini de manera clara y Manini sin culpa a Manini vamos a ser claros o sea cuál es la prueba más contundente o una de las pruebas más contundentes la entrevista donde Manini reconoce que no comunicó a la justicia no comunicó a nadie o sea en búsqueda de abril o sea a confesión de parte relevo prueba o sea es clarísimo que Manini durante ese año largo decidió ocultar la existencia de crimen de deshumanidad ahora estos mismos generales que sí comunicaron y que todavía hay que comunicarlo a la justicia o sea que sí siguieron el reglamento perdón porque eso capaz que no se enteró vos decís Manini antes de la muerte de Menéndez dice que no comunicó a nadie y después de la muerte de Menéndez dice que habló con Menéndez sí, sí, claramente hay una parte del expediente lo que coloca es una nota de prensa que es lo que ubica nosotros no somos jueces pero sí tenemos que considerar en este caso si hay elementos suficientes que configuren que generan condiciones de que no está que hay apariencia delictiva bueno en este caso lo que tenemos es que esos generales que sí querían ir a la justicia con el caso de Gavasso cuando la justicia laudó entendieron que la justicia laudó sin tener pruebas sobre el tema de los vuelos de la muerte y los 27 homicidios en dos instancias y eso es muy grave lo que estoy diciendo es esa circunstancia que además va acompañada con la fundamentación de Manini que ahora parece que no estuviera en el foco sigue siendo un problema porque no cambiaron las fuerzas armadas en este año tenemos fuerzas armadas que siguen entendiendo que bueno yo creo que en esa sintonía está el proyecto de ley que presenta el cabildo abierto para consagrar la impunidad de los crímenes de los errores que estábamos hablando y arrancamos justamente hablando de Manini diciendo no me voy a amparar en mis fueros y sin embargo se amparó pero en la recorrida lo que dice que él cambió y por eso cambió de opinión también está y podemos abrir comillas y decir una mano que le puedo dar a Mujica cuando Mujica dijo que si dejaba la banca para someterse a la justicia el Frente Amplio no lo iba a dejar volar por más que después salieran todos los legisladores del Frente Amplio a decir que eso no iba a ser No, la propia comisión por unanimidad o sea la comisión por los nueve integrantes que estuvieron ¿Pero por qué Mujica hace eso en ese momento? Y a él le costó bastante decir afirmativo Una pregunta enorme para Mujica pero yo lo que estoy diciendo creo que después reconoció que se equivocó con esa apreciación pero ayer eso no estaba arriba de la mesa porque la comisión de Constitución y Código resolvió por unanimidad de sus miembros cuál era el procedimiento el procedimiento va a la justicia y después la justicia retorna Y el tercer argumento que coloca Leonardo permitime Bien, retorna pero en realidad lo hablamos acá con Correa Freitas abogado constitucionalista y nos decía que en realidad se debería votar ese regreso Hay antecedentes en los que no se votaron pero que se debería votar Pero no hay duda no hay duda que se votaba No hay duda Bueno, Mujica lo puso en duda Y Manini se agarró de esa duda para decir que entonces Y se agarró de un argumento que lo fabrica el mismo que es muy curioso Porque, claro No, hay otro argumento más que fabrica el mismo que dice no, yo no puedo ir a la justicia ahora porque pedimos que cayera el fiscal Entonces yo ahora no puedo ir a la justicia cuando pedí la destitución fiscal Entonces es como que yo diga Mirá, no sé a las 10 de la mañana me va a doler el dedo pulgar Yo creo que a las 10 en punto me va a empezar a doler el dedo Y así, pero ¿y por qué? Y voy, pa, me pego en el dedo ¿Viste que me empezó a doler el dedo? Y te pegaste vos en el dedo En este caso es igual Es una profecía autocumplida O sea, Cabildo Abierto en medio de este proceso pide la destitución del fiscal y después dice No, como pedí la destitución del fiscal no voy a tener garantías en la justicia porque pedí la destitución del fiscal Fue el tercer argumento que coloca en términos de los motivos por los cuales no comparecer ante la justicia Yo creo que los motivos que tiene para no comparecer ante la justicia es que está en el horno O sea, que en realidad tiene enormes dificultades para poder probar que no hizo lo que el fiscal dice que hizo que es haber ocultado información sobre el crimen Sobre eso el Parlamento vos decías incómodo del Frente Amplio incómodo del Partido Nacional No, pero incómodo del Frente Amplio también Pero digo la mitad de los senadores Sobre el factor militar que se puede compartir diluye las responsabilidades que tuvo el Poder La mitad de los senadores del Partido Nacional o casi la mitad no estaban para votar el desafuero Cuando se dice fue tema jurídico Bueno, Sarabia lo reconoció en la intervención Dice, yo en estos temas hubiera votado el desafuero porque hubo unidad de partido y no fui a votarlo pero no fue el único Yo te puedo nombrar varios más algunos que no intervinieron y otros que lo hicieron en términos de la circunstancia de cuidar la coalición Andrade Hablamos de Manini Es decir, toda la crítica que se hace sobre Manini como acaba de decir el Frente Amplio lo hizo General el Frente Amplio lo hizo Sí, es una autocrítica Y el Frente Amplio lo hizo comandante del ejército Mujica ha dicho hace poco que lo hizo comandante para no elegir un mazón y elige a un Teniente Artigas Exacto Y hay una relación ya histórica de cercanía por no decir otras palabras entre el MLN el MPP y los Tenientes de Artigas Y el Frente Amplio le dio todos estos años el mando de las Fuerzas Armadas el Ministerio de Defensa Nacional a Fernández Huidobro luego y a gente cercana a los Tenientes de Artigas y cuando estuvo Menéndez que era distinto Estuvo Azucena y después estuvo Menéndez y a Menéndez lo estuvieron defenestrando en el lecho de muerte digamos digo, no son hechos menores hay una cosa grave ahí Bueno, yo voy a repetir nosotros tenemos sobre el factor militar una autocrítica profunda para hacer en varios temas o sea la reforma de la caja militar vino tarde y tibia la reforma de la ley orgánica militar vino tarde y con dificultades el proceso de democratización de las Fuerzas Armadas no tuvo los resultados que debiera haber tenido sino no tenía en la perspectiva de derechos humanos sino no podés tener nuevas oficialidades que nada tuvieron que ver con el golpe pero que siguen teniendo una mirada sobre el proceso de golpe de Estado que es la de toda la vida o sea no existe en términos jurídicos la doctrina de seguridad nacional pero más o menos existe la doctrina de seguridad nacional como inercia en las Fuerzas Armadas no logramos revertirlo o sea eso es parte del problema no hicimos todo bien y resulta que nos sorprendió la realidad no no hicimos todo bien y tuvimos en el factor militar un problema se alentaron los tenientes de Artigas no es solo no logramos revertir que tuvimos en el factor militar un problema y que eso es parte de la autocrítica no quita lo central de ayer ayer había dos posibilidades o que la justicia investigara sobre el ocultamiento de crímenes de lesa humanidad o que la justicia no investigara sobre la circunstancia de la responsabilidad de Vázquez la justicia investigó sobre la circunstancia de la responsabilidad de Toma la justicia investigó sí la responsabilidad política es lo que yo estaba hablando pero en este caso ayer lo que teníamos que resolver no eran responsabilidades políticas de hecho nosotros habilitamos la posibilidad de que se investigue lo del 2006 que se investigue esto en términos políticos la Comisión de Derechos Humanos lo está tratando no hay ningún problema y si surgen responsabilidades ningún problema ahora ayer lo que estábamos resolviendo no era eso ayer teníamos un margen acotado de resolución es hay formación de causa para que la justicia investigue la actitud de Manini y el delito de Manini de ocultamiento o no y la decisión fue que no no son excluyentes las dos cosas se podía votar el desafuero de Manini y reconocer los errores que cometió el Frente Amplio no en general con el factor militar reconocer los errores que cometió el presidente de la república el secretario de la presidencia cuando toman decisiones contradictorias y en el medio toman de chivo expiatorio una persona que estaba en la situación de Menéndez y sin dar explicaciones públicas de por qué incurrieron en todas las contradicciones que incurrieron yo de nuevo puedo hacerla por vez 10 estoy diciendo en el factor militar nosotros tuvimos ahí resultados que demuestran orientación equivocada no hay duda no en abril del año pasado en la mayoría del periodo del Frente Amplio entre gobiernos demuestran que sobre las Fuerzas Armadas tuvimos una política que no logró resultado ahora lo que estábamos discutiendo ayer no era eso si ayer estuviéramos discutiendo el papel de las Fuerzas Armadas el presupuesto de las Fuerzas Armadas una nueva ley de defensa si tenías que discutir acerca de cómo se relaciona la institucionalidad con las Fuerzas Armadas ahora ayer lo que estábamos discutiendo es el desafuero de Manini y la fundamentación tenía que ir sobre el desafuero de Manini que es donde estaba el centro de la discusión de ayer yo creo que como hubo mucha dificultad para defender la perpetuidad Manini se lo hizo más difícil porque lo que hace es el día anterior salir a decir que familiares de detenidos desaparecidos predican el odio y al mismo día sostiene que la justicia no da ninguna garantía el mismo día no una vez cuatro veces aporta muy poco a que el partido nacional pueda defenderlo cómodamente a Manini hubo que saltar para el 2006 el patrocinador naval los comunicados 4 y 7 la verdad ayer lo que estamos discutiendo estado de reinterno es otra cosa ayer el senador Lozano dijo que el coronel Edgardo Martínez le dio en mano a Bayardi el tribunal de 2006 ajá si Bayardi le contestó era la misma fuente que de Alfonso ahora esa discusión bueno dice tal persona se lo dio en mano claro y Bayardi le contestó ayer ahora lo del 2006 está en discusión en la comisión de derechos humanos están citándose va a citar a Vázquez va a citar a Toma a los ministros al comandante en jefe de donde estuvo la responsabilidad del 2006 donde se cortó la información en el 2006 es independiente de la discusión que teníamos hacer y el problema que no quede claro la discusión y si en el 2006 hubo responsabilidades que se asuman la responsabilidad del 2006 después de la investigación no antes de la investigación ahora los problemas del 2006 habilitan a que yo ampare los fueros a Manini o sea en qué razonamiento lógico tengo que impedirle a la justicia que investigue que laude sobre la el procedimiento del fiscal de imputar a Manini sobre el ocultamiento de crímenes de lesa humanidad repito no estamos hablando de cualquier delito y no estamos hablando de un delito cometido por cualquiera comandante en jefe ocultando información sobre el crimen de lesa humanidad y si algo en teoría parece que hay consenso en el Uruguay es que todos queremos encontrar información sobre los crímenes de lesa humanidad ¿no? eso parece que hubiera consenso en el Uruguay ¿quién tiene esa información de los crímenes de lesa humanidad? ¿no? bueno quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad cuando integrantes que están vinculados a la fuerza que principalmente cometieron los crímenes de lesa humanidad oculta tiene una significación política mucho más importante que la trascendencia penal porque ayer se decía penalmente no es importante son 18 meses de prisión es escarcelable bueno la valoración que hay que hacer es jurídica para la prueba pero es política desde el punto de vista del mensaje de la ciudadanía porque el mensaje de la ciudadanía es de alguna forma me pongo de lado del que baja la cortina la información sobre delitos horrendos bien Andrade se nos va el tiempo pero no quiero dejar de hablar de las elecciones municipales de Carolina Cosa el apoyo que tuvo el partido comunista para estas elecciones ¿cómo recibieron este triunfo? el triunfo del frente amplio y no de Carolina Cosa mi primera valoración es esa era la elección municipal más difícil en mucho tiempo por una razón obvia una vez que perdés el gobierno hay un envión de la fuerza que ganó el gobierno que te pone en juego y eso creo que claramente pasó en las intendencias más diputadas que eran Paysandú Rocha no pasó un salto hubo pérdidas de intendencias sin embargo vos dijiste esto significa como que hay frente amplio para el rato no, yo lo que dije es que el frente amplio en la elección de octubre tuvo un 40% de los votos válidos o sea tuvo un 44,8 44,5 de los votos válidos y a diferencia de todos los periodos electorales desde que la reforma constitucional se dio que el frente siempre baja en el porcentaje relativo de votos en las municipales con respecto a las nacionales o sea tuvo un 40% de los votos en el 99 cuando va al 2000 a las municipales tiene un 36 tuvo un 52% de los votos válidos cuando gana Tabaré después tuvo un 48 tuvo un 48% y pico cuando gana Mujica las elecciones a los 3 meses tuvo un 43% ahí bajó 5 puntos ahí hay un factor también que fue el factor Montevideo tuvo un 48,5% cuando ganó Tabaré la última elección después bajó un 45% en la municipal esta es la primera elección donde en la elección municipal en la mirada de votos totales el frente amplio no retrocede entonces tenés dos lecturas para hacer retrocediste en algunos municipios que son claves eso es parte es la verdad retrocediste en intendencias que son importantes eso es parte de la verdad y también es la verdad que es la primera vez que no solamente no retrocedes sino que en términos relativos creces en cantidad de votos siendo un escenario complejo que es después de que perdiste el gobierno y eso no oculta lo otro pero lo otro tampoco oculta esto las dos cosas hay que analizarlas bien ella dijo que en realidad iba a haber el gabinete que iba a ser paritario que también iba a estar representado por todos los sectores ahí el partido comunista se va a reunir me imagino también yo hablé ayer con Carolina por los temas antes de la sesión del desafuero pero si nos vamos a reunir si a ver hay una lectura que es un poco esta ganó Carolina dentro de las listas que apoyaron a Carolina está la 1001 dentro de la 1001 está el partido comunista va a haber gula que Montevideo y un muro que va a separar no o sea de hecho cuando gana Tabaré la intendencia no teníamos el 14% del electoral alfate teníamos el 50% del electoral alfate o sea la 1001 la lista donde estábamos los comunistas cuando Tabaré asume la intendencia era la mitad del Frente Amplio y no pasó en esa intendencia ninguna catástrofe entonces esa que fue parte de la argumentación final de campaña es casi una prédica de las cuevas a la guerra fría Carolina va a ser un gobierno todo el Frente Amplio un gobierno de diálogo en lo posible yo creo que estuvo muy bien la reunión ayer con justo ayer que teníamos esta discusión con presidencia para ver si hay temas en los que se puede laburar en conjunto esas son señales que hay que tratar de construir con la calle claro por eso con presidente con presidente presidencia la reunión que estuvo con la calle si con la calle la reunión que estuvo con la calle para tratar de si hay temas en los que se puede trabajar la eficacia estuvo en que fue justo ayer no está bien lo que digo pero es que son buenas señales ahora el tema es cómo pasas de las señales a la política concreta o sea la señal es una cosa la política concreta es otra y a veces ahí tenés dificultades recién te referiste al MURO el partido comunista y la guerra fría que ayer terminaron hablando de eso también porque por momentos yo cada vez que me hablan de Venezuela y tal de otra cosa decís bueno está es un comodín que no ayer de algo no estamos discutiendo o si habló de Fidel Castro por favor pero siempre Andrade responde diciendo bueno tuvimos muchos muertos en la dictadura pusimos todos que es verdad no Domeney lo que le respondí es usted en dictadura lo que era era abogado que estaba para ver que docente era de izquierda y está bien pero una reflexión de Andrade sobre las dictaduras comunistas esa referencia a ver las podemos esperar algún día podemos discutir claro porque él dijo que estaba en contra de todas las dictaduras años experiencia soviética con sus luces y sombras sin duda las sombras muchísimas las purgas de Stalin de entrada como no Andrade pero el partido comunista cumplió 100 años el 21 de septiembre ¿cómo se para hoy el partido comunista en Uruguay? en 2020 nosotros nos paramos como nos venimos parando desde el 55 ¿no cambia nada el 55 hasta acá el partido comunista? en términos generales creemos que el camino va por la unidad de la izquierda que la unidad de la izquierda tiene que aplicar un programa que intenta profundizar la justicia social a veces te paran como con la perspectiva de la política del 30 cuando era clase contra clase y el enemigo era socialdemocracia o sin mi amigo ¿no? cuando te pregunto pasaron 70 años hay discursos que llevan a eso pasaron 80 años de eso y van a decir ¿cuál ha sido la práctica del partido comunista en estos 60, 70 años? bueno construir la unidad de la izquierda construir la unidad de las fuerzas sociales tratar de aplicar un programa que desarrolle el país productivo con justicia social como consigna comprometernos con el programa de la unidad del frente amplio y trabajar por ese programa de la unidad del frente amplio esa ha sido la práctica ¿y el proyecto finalista? el proyecto finalista depende de qué pasa en el mundo vos me decís ¿tiene viabilidad el capitalismo del mundo? y yo tengo mucha duda de la cosa porque está generando descalabros ambientales descalabros sociales descalabros energéticos y en algún momento un mundo que produce alimentos para 12 mil millones de personas y tiene mil millones pasando hambre nos tiene que dar un poco de pena o que mueren miles de hambres por día cuando te sobran alimentos o que producís alimentos medicamentos en función del negocio y no en función de que la gente los pueda acceder o que el 1% tiene más que el 99% restante ¿no tiene que dar? ¿no tiene que dar? ¿no tiene que dar? sí, claro a ver, democracia de derechos humanos no es algo que vamos a inventar ahora o sea, está incorporado en la perspectiva nuestra desde el 85% por lo menos con mucha claridad que el camino es en democracia democracia avanzada incorporando los componentes ¿pero el final también? sin duda no hay proyecto de justicia social que se pueda anclar si no es una democracia profunda la democracia institucional estuvimos ayer discutiendo el equilibrio de los poderes la defensa de poderes en la república y no hay proyecto que se pueda sostener en una perspectiva que intente que la democracia es la institucional y también la social también los derechos democráticos de acceso a la cultura acceso a la salud impactan en que tengas una democracia de mayor calidad eso depende solo del Uruguay bueno, esa transformación depende del Uruguay yo creo que de algo más que del Uruguay pero sobre eso hay orientación hace 40 años igual te llevan al debate muchas veces de la década del 30 o de la Guerra Fría vos me decís hay algún partido capaz que hay algún partido como está en el mundo que intente reivindicar que el camino al socialismo es el camino del socialismo soviético yo creo que que hay muy poco que defienda esa perspectiva política de que el camino al socialismo se construye con todo el heroísmo de la experiencia soviética la lucha contra los nazis de la solidaridad con el proceso de liberación pero evidentemente no se construye si no construye una institucionalidad que tenga como centro los derechos humanos y que profundice la democracia en la participación efectiva de la gente lo que pasa es que cuando respaldan a regímenes como Venezuela entra en duda porque decís bueno, ahí no se respetan los derechos humanos si, lo que tenés en Venezuela a ver, en América Latina no se respetan los derechos humanos lo que tenés en Venezuela en particular es no caer en la orientación política que favorezca una salida de guerra civil y de intervención norteamericana está bien pero hay presos políticos no se dice nada de vuelta no, no, no es que no se dice a ver no solamente no se dice sino que hay gente juzgada en Venezuela por asesinatos gente juzgada de las militares del gobierno no es que no se dice nada de Venezuela no, no se dice nada del partido a mí me preocupan los derechos humanos en Venezuela como los derechos humanos en Colombia los derechos humanos en Guatemala no es que no se dice nada lo que digo es cuando ¿por qué tenés más cautela en la opinión sobre Venezuela? y bueno porque tenés a un imperialismo que ha intervenido cuanto país en América Latina que está al borde de intervenir ese país entonces también tenés algunas cautelas que tienen que decir vos pero mirá que la experiencia de América Latina en estos desde la doctrina Monroe para acá ha sido que cada vez que se meten intervienen en un país acá o en Siria ¿cuál es el resultado posterior? se llevó la democracia a Irak y a Afganistán no, el resultado posterior es la masacre entonces también tenés que tener mucho cuidado en la valoración política que no termine siendo funcional a que los intereses que están atrás de Venezuela que en mi opinión claramente tienen que ver con que están las mayores reservas petroleras del planeta no termine favoreciendo la geopolítica del imperialismo que en mi opinión existe entonces ¿no te preocupan los derechos humanos en Venezuela? me preocupa que en diciembre se logre una salida democrática me preocupa que la salida no sea con guerra civil intervención norteamericana es el escenario peor que veo para Venezuela ahora con esa cautela de decir ojo que no termines en tu interpretación favoreciendo o siendo funcional a la lógica imperial que hay estos tragos en América Latina porque de la mano de quien en la mayoría de América Latina vinieron los golpes de Estado las dictaduras y bueno tenés que ir a esperar que se desclasifiquen los documentos de la CIA para darte cuenta como se operó Oscar Andrade muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes tenemos que actualizar ahora los datos gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.